Encienda en mí tu fuego, oh Dios Probando y refinando mi interior Dejando un niño un rastro de mí Revelando el reflejo de ti Con tu braza encendida Purifícame en el altar de sacrificio El holocausto seré Arde en ti, consúleme No hay nada más que anhelo Que regresar a tu encuentro Arde en mí, consúmeme No apagarás tu fuego Hasta sello un incienso Permíteme adorarte Con incienso rodearte Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo Bendíteme adorarte Con incienso rodearte Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo Bendíteme adorarte Arde en ti, consúmeme No hay nada más que anhelo Que regresar a tu encuentro Arde en ti, consúmeme Arde en mí, consúmeme No apagarás tu fuego Hasta sello un incienso Hasta sello un incienso Permíteme adorarte Con incienso rodearte Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo Permíteme adorarte Con incienso rodearte Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo Las cenizas de mi orgullo Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo Las cenizas de mi orgullo Te lo prendo